Era imposible no ver un cartelón así grandísimo que estaba allá enfrente que decía que se podía cantar una canción conmigo. Vamos a invitar a mi compa a ver qué tal, eh. Güey, ojalá cante, mira quién es. Prénalo, prénalo. Eh, se lo han apagado, loco, qué es eso. Por eso el pichí José Torres dijo que... Dijo que no, que no canaba. Ahí está. Qué bárbaro pichón, eh. ¿Qué pasó acá? Tantos años. Mi compa flaco, muchísimas gracias por la oportunidad. Vete, güey, a ver. ¿Ustedes creen que yo iba a ver esta onda? O sea... Lo iba a ver, sí o no. Hasta lo remarcamos tres veces, compadre. Arre, pues. No. El escenario es tuyo, güey. Muchísimas gracias, mi compa flaco. Quiero decirle que lo admiro como persona, como músico. Ese gran ser humano, esa humildad que usted tiene, mi compa. Es un gran gusto. Es brindarle la mano, mi compa. Darle un abrazo. Y pues, arriba Mazatlán, Sinaloa, compadre. Y arriba, Guatemala, higa. La gente de Frankhandel lo recibe con un pinche grito. Venganse ahorita, higa. Eso, eso. Yo soy, yo soy el Junior Pérez. Entonces, ¿qué le cuento? Nos venimos desde Chimaltenango, un pueblecito que se llama San Martín Gilotepeque. Mi compa Dani ahí me acompaña. Y pues hoy venimos con el sueño, con el anhelo de cantar, de compartir con usted mi compo flaco. ¿Qué cantamos, viejo? Quiero decirle que es un sueño cumplido tenerlo aquí enfrente. Brindarle la mano, compadre. Y pues yo quiero echarme con usted esa canción que dice El Primer Tonto, compadre. ¿El Primer Tonto? El Primer Tonto, compadre. Adiós, muchachos. Por favor, muchachos. Ok. Vamos a echarme. Adelante. Quiero una respuesta y la quiero más. El Primer Tonto, dime si en tu vida has amado otro tonto. Dije no, mi amor. Dije no, por favor. Dije al menos en eso, el primero soy yo. El Primer Tonto, el primer tonto de tu vida quiero ser. El Primer Tonto, el primer tonto que te amo a ti, mujer. El Primer Tonto, el primer tonto que te amo a ti, mujer. El Primer Tonto, el primer tonto. El Primer Tonto, el primer tonto que te amo a ti, mujer. El Primer Tonto, el primer tonto que te amo a ti, mujer. El Primer Tonto, el primer tonto que te amo a ti. Y me siento muy contento, compadre. Es un sentimiento, se contaba es la primera vez que me pasa esto. Y pues, siempre ando buscando una oportunidad, ¿verdad? Y hoy la encontré. El aplauso, el aplauso bonito, mi compa. Yo soy, yo soy 100% guatemalteco, san martineco. De Chupaltenango vengo yo. Y pues, soy un artista guatemalteco. Y yo soy un gran gusto, mi compa. Un gran honor compartir una canción ahí con ustedes. Y Dios me bendiga, mi compa. Y arriba, mi compa, el flaco. Dios me lo bendiga. El aplauso bonito para despedir a mi compa. Espero un día llegar a Mazatlán allá. Estamos de Alcurnia. Ahí caigan. Estamos grabando un video, güey. Por favor, Edgar. En el video que estamos grabando hoy de esta noche, en el Flaco Vlogs, que salga mi compa ahí, ¿sale? Muchas gracias, compa. Yo quiero pedirle un favor. Yo quiero pedirle un favor. A ver. Yo quiero que me den la patadita de la buena suerte. El éxito. ¿Se puede o no se puede? Yo tengo uno. ¿Qué hizo, britanes? Venga, soy viejo. Nomás que la bota está muy picuda, ¿eh? No pasa nada, compa. Ahí yo no sé. Si se ponte con sangre. ¿Dónde están las mujeres? Ahí le baila. Ahí nomás. Eso. Ya con esto vamos. Desde abajo para arriba, compa. Primeramente Dios, viejo. Muchísimas gracias. Primeramente Dios. Dios sabe el propósito de cada quien. Y pues es una bendición estar aquí compartiendo con usted. Y hay que ser pacientes. La paciencia es una virtud. Muchísimas gracias. Muchos tenemos. Gracias. Se lo bendiga. Gracias por todo, mi copo flanco. Que Dios me lo bendiga. Gracias, mi copo flanco. Gracias, compa. El aplauso es bonito. Arriba, arriba, Mazatlán, Sinaloa. Arriba, México. Y arriba, Guatemala, compadre. Gracias. Ánimo, compa. Muchísimas gracias. Vamos a ser de madre. Vamos a ser de madre. Vamos. Vamos. ¡Gracias!